de Wii, ya sabéis, los mandos de Wii Madre mía Oye no, cuidado, cuidado, mona, cuidado Chum 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 Hey, ¿Qué pasa? Cotrencito o Cotrencita, soy Cotrenzo Y hoy estamos en un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Thrive of Princese, no Thrive of Princese, de Wii Otra vez, oh, bueno, me he dado así el nuevo, ¿no? Y nada, espero que te divierta Qué media a ver, ¿qué? No tengo ni idea de cómo te te jodan Qué radio No tengo ni idea de cómo te salen No tengo ni idea de cómo te vas a meter Si, ¿qué? Si no, si no. Qué medio Es una cosa que te jodan Adiós, ¿qué? Unica cosa que tenía para abrir No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Qué les pasa? ¿Están pegados? Ya no podemos seguir por aquí y hay que volver. No sé por qué, pero parece que nos quiere mostrar el camino. ¿Por qué no vamos con ella? Pues claro, hombre, ¿qué estoy haciendo yo todo el rato eso? Si no, ¿qué voy a hacer yo en el juego? Que sí, mona, ya sé, ya voy contigo. No te preocupes, no te pongo a gritar. A ver, hay que ponerse aquí. Sí, sí, sí. ¿Lo veis? Bueno, ¿nos podemos columpiar en ella? No, tío. Hazlo bien, niña. En el sentido de que... Me pongan así bien. Ay, madre mía, madre mía, madre mía. A ver. Cuidado. Vale, vale, hay que saltar. Uno, dos. Vale. Ahora vamos a subir aquí. Ahora vamos a subir aquí. A ver qué hay aquí. Yo creo que hay una... Un cofre con una rupia. Como siempre, seguro. Nada. Uy, uy, uy. Me estoy temiendo lo que todo el mundo le tiene miedo, yo creo. ¿Qué peor esto para qué está? ¿Para qué está esta cosa? ¿Para esto para qué está, tío? ¿Para perder tiempo? Pues lo han conseguido. Ah, no han conseguido que pierda mi tiempo en sí en eso, en vez de estar aquí ya adentro. A ver. A ver, aquí está el ukelele. ¿Vais a ver qué es el ukelele? Toma. Ay, no, Link. Aléjate. Mona, tú también. Toma. Madre mía, las rocas. Qué chanñicos. Ay, ay, ay. Qué hemos visto allí. Ole, cinco rupias. Dios, ¿esto qué es? Mira, ¿lo veis? Uf. Por fin fuera. El trasero se me había quedado atascado y no podía salir. Gracias por tu ayuda. Pero si estaba atasomando, tú te habías escondido. Dios, qué gallina más fea. Parece en sí como un peto. Pero sin formar. Estaba aquí porque es servidora. Estaba buscando unas cosas. Tú estás también aquí. ¿Qué haceres? Aquí en qué haceres. Vamos, en cosas que hacer, ¿no? ¿Te importa que vayamos juntos? Parezco una vieja impervible. ¿Es una vieja? Pero sé hacer muchas cosas. Puede transportarte fuera de aquí en cuanto quieras. No pienses que voy a hacer una carga para ti, ¿eh? Vamos, a pasarlo bien. Ucayaya. Ucayaya. Te llamamos Ucayaya. Ucayaya. Ucayaya de, vamos, de persona mayor, ¿no? Cayo Yaya. No se sabe cómo, pero puedes sacarte las mazmorras o devolverte a ellas. Asígnala. Asígnala al B. En la pantalla menos. Llámala con B. Si la asignas a... Cruzetas no tendrás que usar. Ay, qué bien. Qué bien. Pues ya está. Muy bien. ¡Tío! Uy, dios, tío. No. Ay, dios. Pero usar esto de... El de Wii. Ya sabéis. Los mandos de Wii. Madre mía. Uy, no. Cuidado, cuidado, mona. Cuidado. Cuidado. La mona, vale. No tiene vida. Sin que... No nos preocupemos. Obvio. No tira. Vale. Pues ya sé yo cómo... Qué tenemos que hacer. Y... Uy, no. Qué cosa tan grande, tío. Vale. Cuidado porque aquí hay arañas. Eh... Que ya sabemos en sí, vale. Estaba diciendo... Qué ya te tía. Que te calles. Que yo ya sé dónde tengo que ir. Mira. Hala bendita, vete por ahí. Ya. ¿Qué me estás contando? Ah no, todavía no podemos ir por ahí. Si no tenemos ni... Ay, espérate. Que te calles. Que se calles. Que se calle la mona. 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 Vamos a tirar esto. De aquí hay pipas de calabaza. Pues vale, tenemos cincuenta. Ah, no, 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 no. Me cae da el agua, tío. Dios, dios mío la mona. Cuánto ruido hace, eh. Yo recuerdo de pequeño que... Nos reíamos de la mona esta. Porque hacía demasiado ruido. Que, por cierto, no he contado. Y otros juegos también. Dios, está chillando. Está chillando. No quiere que nos caigamos más. Yo tampoco quiero que me caiga ahí. Me caigo al final. Pues ya está. Se calle la mona. Se calle la mona. Se calle la mona. Espérate, Lolita. ¿Cómo le llamo a la mona? A la mona, Lolita. Espérate, Lolita. Espérate, Lolita. Ah, ¿que tiene miedo a qué? Ah, ¿que tiene miedo a esta cosa? No, tío. Guarda esto. Que te calles, hombre. A ver. No, tío. No, tío. No. No, tío. No. Que no tengo llave, hija. No tengo llave. Yo creo que... Eres. A ver si ir a la mona. A ver si que pasesé aquí, ¿vale? No va pasando nada. Spoiler. Pero bueno. No tengo la llave, hija. ¿Para qué me llevas aquí? No, tío. ¡A ti, vamos! ¿Qué es la neurona? Que se baña por ahí... Para freír el calamari. Buen dios chicos. Huele a tabaco... No me gusta. No me gusta. Yo no sé si puedes decir esas palabras, pero... Son unas cosas que menos me gustan de la vida por asustada. ¿Puedo decirlo? Wow, dios tío. Que da. Oh dios. Encima no me cuesta pa' ni ganar y encima no entra el cuarto, dios. Bueno. He abrido este cofre. Llave de pequeña. Dios tío. Mira pues ya podemos abrir la cosa esa. Que de pequeño yo me ponía a hacer esta cosa, eh. Obviamente yo digo de pequeño porque es que fue la única vez como tal que me ponía a jugar. Y literalmente, vamos. Y literal. Mira lo ves. Toma, a comer. Mira, eh. Logramos que se cayese, incluso. Toma, por tonta. Pero esto da igual porque las fuerzas aparecen por lo que recuerdo. O creo que no, eh. Creo que no. Ole, a comer. Y si os preguntáis. Pues obviamente esto es contra infinito y se derrotan en si abajo del todo. O mínimo no lo podemos ver. Claro. Pues vámonos. 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 Vámonos a donde quiere la mona. La mona que ya sabéis cuanto molesta. O menos somos humanos. Obviamente. ¡ плate que se oyenésticаете! Vamos a saltar por aquí. ¡Suscríbete al canal! Es una jaula que yo le metí a una pata que vamos que se cae, pues para eso no, mira, pues entonces se rompe, claro, vamos, no podría ya haber pasado como tal, se pasa del juego como tal ese solo y se rompe, toma, ahora vienen unos goblin, eh, creo, creo, no voy a decir que sí porque, ole, tenemos dos, mira, venían estas dos viejas, pues muy bien, Dios mío, son estos viejas, que, Dios, no, cuidao, cuidao, no, cuidao, o le están de rodar a la vez y en un golpe muy bueno, que sí, que no os pongáis a felicitarme, bueno, en el sentido no os pongáis un chico como locos, locas, porque ya son una chica y un chico, si no le hubiese puesto otra flor, en la calza es más, creo que son ahí, una chica, que es esa, la de la flor, los demás son monos, machos, pam, pam, dos monitos, toma, 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 no, toma, no, toma, para allá, vamos, ya ves tú, chico, pero si lo he hecho más mal que vamos, a ver, no me aplaudas, toma, 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 no, ti, pero porque, ¿verdad?, por qué el último mentira suelo, por qué el último mentira suelo, es que me voy a atacar con la espada, Así las susto. Ole. Tío. Tío, ¿venga aquí qué está pasando ya con el mole? Encima te el rescato de... Ya no solo de que lo tenía de atrapar en una jauda. Sino que en realidad... Te he salvado de dos viejas que venían de aquí. Tío. Venga. A ver. Ole. Tío, aquí esto está para nada porque mira... Uy, no, no, no... ¿Qué pasa? ¿Por qué recuerdo? Mirad, ahí después vamos a ir. Por ahora no. Por ahora no. No, no, no. ¿Lo veis, monitos? No. Que nos pongáis ahí hasta el buido. Ya, ya se me va a quedar aquí quieto. No. Venga, niños. Aprender de BING. A ver, espérate. Coge. Ya, sigo creo que coge. Ajá. Ajá. Un nombre de Tetsa Youtube. Agarramos esa cosa que ya he roto. Obvio. Pero bueno, tenemos que saltar con estos monitos. Eh, aquí, vale. Por cierto, yo, vamos, yo no sé ni para qué. Me ponen... Imposible saltar, tócatelo. ¿Cómo que imposible saltar? Hola, hola. Ya está. Está bien igualmente lo que tenemos que ir por aquí. Vale, ese cofre no lo podemos coger hasta que tengamos el boomerano. Si no, cómo vamos a lanzar cosas. Ya lo veis, chicos. Toma. Ya aquí, espérate. No, 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 no. No me gusta nada, pero al fin... ¿Eh? ¿Qué dice la mina? ¿Qué dice esta? ¿Qué dice la mina? Mira, yo, yo, yo... Y yo creía que no le estaba mostrando el camino. Al final yo quería que ayudáramos a sus amigos. No me gusta nada, pero al fin y al cabo vamos a tener que valernos de su ayuda. Ay dios, si supiese, si supiera, linda, linda no lo sabe, yo sí, pero esto sirve. ¿Hola? ¿Dónde están los monitos estos? Que venga, que nos vamos aquí juntos todos. Somos una gran familia. Oh my god. Dios mío, Dios mío. ¿Qué es grande? Eh, cuidado. Ay no, me ha comido. Vale, esto es, vamos. Misión imposible. Uf, 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 pues, espérate. No, no, no. ¿Por qué es que se ponen así linda en inglés? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Acordemos que estaba en la Wii, yo no puedo poner aquí los bombos. Vale. Tenemos que esperar. Mira ahora, esto yo me acuerdo de pequeños. De pequeños, no me acuerdo de lo que había en el fondo pero... Si me acuerdo de esto. Por favor... ¿Cuánto tardaba, ¿no? ¿Yo cuánto tardaba? ¡Ay, no! Pero yo no puedo durante ahora... Claro, pero yo lo he dicho... En verdad, lo puedo cambiar El giro de la del Boomerang, Pero... Sin el Boomerang poco lo puedo hacer... Obviamente, el citer, que estamos a todo... Pues... ...queda en sí el... Ya sabes, el ajo y agua Como aceita en España, ajo y agua, ajo y aguantarse, danzalo, olé, pero si se ha comido, como se ha comido, si se iba a explotar ya, ay dios que increíble, 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 oh my god, oh my god, vale, muy bien, obviamente eso no lo voy a poder explotar, pero ni de plaza, Y que les da gustar este capítulo, bueno, yo espero que sí, recuerda suscribirte a sugerente a flecha aquí arriba para ver muchas nuevas videos, pero si ustedes vieron más videos, pues les gustame, porque les gusta que les quedas aquí abajo para divertirse, es lo que tiene que hacer, nos vemos en el siguiente día, hasta pronto.